Compárense por allí, vamos a llamar a los amigos que van a estar participando con el Palo Encebal, por favor, acérquense por acá a los amigos del Palo Encebal. Estamos surgidos en cualquier parte de la Unión Americana, el saludo, en parte de aquí los amigos de la Radio La Once de Huilá. Muy contentos también de acompañarlos aquí en San Pablo. ¡Adelante, compárense! ¡Richo! Premiación de MTV, ¿no? Vamos a la premiación de... ¡Picha, cuerpo! A ver, patrocinadores oficiales del primer equipo. A ver, ¿quién le apuesta a un cartón de cervezas? ¡Mira! ¡Hobres! Hasta el momento son cinco, por favorcito que nos avisen si alguien desea integrarse. ¡Más por acá! ¡Ahora, Mariano! Son Mariano también va a participar, ¿verdad? ¡Son seis hasta el momento! ¡Intégrase! ¡No! ¡No es el Halloween! ¡Es día de parto, señores! ¡A todos los corredores, por favor! ¡Corredores, por favor! ¿Dónde está la meta? Por favor, ya viene la premiación ahí con el amigo Pache. Por favorcito, después de esta pieza, viene la premiación. Así es, estamos en lo correcto, por favorcito. Vamos a empezar, compadre Mariano. ¡No, maldita chica! Hoy por la noche tendremos a los rojas de San Marcos, ¿dónde lo puedes margar? ¡Un baile que se podrá! ¡Impresionante! ¡Eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito que ve la fiesta de todos los santos! Aquí en San Pablo, en las condiciones. ¡Y un rojo de San Marcos! Ahí vemos a las autoridades principales, San Marcos. Y así se vive la fiesta Aquí en el campeón municipal Qué bueno, qué bonito, qué bonito Y arriba las chelos Y arriba las pichiladas también Eso Allá para el avance de la pluma del amigo Chopra Tobias Corriores Allá para el tibio Richie también Eso Allá para el amigo Corti Saludos Allá para el alcalde Que ya se lo llevó el amigo ¿Qué pasó? Anda contento y feliz Allá para todos los atletas A todos los ciclistas también Eso La gente que nos titula en la ciudad de Orohapa Bienvenidos Eso ya se filita Ahí va el video Directamente a la Unión Americana Allá en Los Ángeles En Chicago En New York Allá en La Tanta En Texas Eso Qué calor Qué calor Eso No, mis perfectos Son los nuevos Que andan participando En el palo en el lado No, 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 no No, no Argentino me atrevo Ahí va el don Félix Que ya fue a traer más las noches más queridas Eso Está bonito Eso Está bonito Eso Vamos, compañeros Agárrenlo Porque se va para el suelo Eso Ahí va el don Félix Subiendo este paso en su lado Y acá Los amigos Mariano A Chéter Eso Y los amigos De Ruedo 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 A Chéter Y arriba No, gravity No, dedicate House None Of The and If of the the んな If All Confiriendo con todas las niñas, que tienen las ciencias militares. ¡Allá por los militares, es verdad! ¡Qué bonito! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Para el grupo de trayecto, ¿verdad? Allá por mi estimado Pacho también, si ya hizo la prevención. Gracias, muy buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes. A toda la gente que está llegando, a los amigos, un aplauso para los que están en el palo del cebado, hombre. Mira, el Mariano trae ropa nueva, tenis nuevo. A ver, un aplauso para los bloques de San Marcos. Voy a llamar con el correo con el número 04 a Lurrey, tercer lugar, a las autoridades por favor, para que pasen a premiar. Por este lado, a los camarógrafos, a toda la gente que va a tomar fotografías, por favor. Por este lado, a segundo lugar, Daniel Antonio Pascos del Rancho. Vamos, vamos, lo ponemos allá. Vamos a ponerlo allá. Vamos a premiar, y toda la gente va a ser testigo de la premiación, para que todos veamos. Estamos en la 24ª edición, la clásica de muertos. Vamos a traer el podio. A ver, tercer lugar, lo ocupa categoría aficionados. Richard. Me felicitará el presidente de Richard Martínez, de este lado, por favor. Segunda posición. Primera posición. Y tercera posición, Lurrey. Un representante de Lurrey. a ver su hijo, Ezequiel, si no me equivoco, es esta persona que ocupó, que corrió. A ver, el alcalde José, el alcalde Cecilio, perdón, y el alcalde Juan, por favor, pasen a entregar los premios. ¿Quién lo entrega? El señor Justo, tesorero del Templo Católico, Justo Hernández, tercer lugar, lo recibe Luis Rey. Alemán, los aplausos, por favor. Lo entrega el alcalde Cecilio, más conocido como Cecilio Don Pato. El aplauso para el alcalde, el aplauso para el segundo lugar, y primer lugar, para Esteban Antonio de Río Grande, corriendo para el equipo Perros del Rancho. Es correcto, es correcto. A ver, el alcalde, por favor, y venga la diana, por favor, a ver el grupito, si me acompaña con una diana, por favor, para estos corredores. Eso, fuerte los aplausos, vengan los aplausos, por estos ciclistas, verá, eso que no es fácil recorrer. Bueno, regresamos a Permisión rapidísimo, porque te queremos bailar. Queremos hacer fiesta. Sale, segunda posición, a Hermedalinda Valle. Segunda posición, para la categoría libre femenil. Primera posición, a Gloria Ramírez. Yo soy chiquino, ¿no? Chiquino, sale. La campeona estatal, temporada 2018, en el estado de Oaxaca. Lo entrega el alcalde Cecilio, por favor. Levanten la mano, por favor, y nos vamos a la categoría libre caronil. A ver, los alcaldes, ¿qué mandará el premio al régimen? Tercer lugar. Tercer lugar lo entrega el mayordomo de San Pablo, buenísimamente, Jaripeo Ranchero, 25 de enero. Perdón. Dale, ahí está. Segundo lugar lo entrega Joel, el mayordomo de San Pedro, ¿verdad? Más conocido como Mariela. Segunda posición, número 2, Sorzulere. Dale, le pasen a pegar, por favor. Segunda posición, categoría libre baronil. Y primer lugar lo entrega el agente municipal, el señor Inocente Antonio. Primer lugar, primera posición, Teodosio, del equipo Perros en la Montaña. Con los aplausos, fuerte los aplausos, juez, ¿dónde están esos aplausos? Los aplausos, damas y caballeros. Nos vamos con el reconocimiento especial, la única persona que vino a correr. ¿Cuántos años? 71. ¿Eh? 71. ¡71 años! Doctor César Mayoral. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracia por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No te olvidas que yo para ti siempre fui y me dejes todo Si te quiero de verdad, por eso es que me das a misión de quererte No te caso de hacer, porque el fiel siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver No te olvidas que yo para ti siempre fui y no quiero ver ¡Gracias! 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 Y regmoslo. Para Grupo Trayecto. Allá está la participación musical de los aguardianos de los sexos. Amigos del Buen Trayecto, muchas gracias. Vamos a demostrar esa educación que tenemos aquí en San Pablo. Si podrías encender ese micrófono, queramos que nos platique un poco, Don René, como va, de donde es usted? Queremos conocerlo. ¿De dónde es usted originario? Directamente de la puerta dieron de la Costa Chica, San Marcos Guerrero. San Marcos Guerrero, platícanos cuando inicia René Cortés en la música Hubo desde el 75 El grupo empezó desde el 74 Pero ya se integró en el 75 ¿Y quiénes estaban en la luz roja? El vocalista, ¿quiénes estaban anteriormente? Plantíquenos Fue Réulo Alcocer Fue el primer cantante que tuvo Rurro de su marco Después llegó Aniceta Molina Domingo Valdivia Toda una institución musical, ¿verdad? Claro, Nacho Paredes, Nacho Medellín Negrito Sabor Una constelación de estrellas que hicieron Rurro de su marco ¿Cuántos discos ya lleva René Cortés a luz roja hasta el momento? Llevamos 47 discos grabados ¿Cuál es lo más nuevo de René Cortés? Una melodía que se llama La trayectoria La trayectoria se llama ¿Dónde se van a presentar para toda la gente Que está escuchando aquí en vivo? Por favor, coméntanos un poquito ¿Dónde se van a presentar el día de hoy? Yo creo que la esplanada del ayuntamiento Y nomás reiterando la invitación Que nos hizo nuestro amigo empresario Jorge Melchor Álex el Coco El Coquito Exacto Bueno, hagan la invitación Para toda esa gente Para que así sean hoy Aquí le voy a mostrar A uno de mis muchachos Uno de los cantantes Adelante 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 caballero